El templo de Deboz Nos encontramos en el templo de Deboz, que está hoy en Madrid, pero que en realidad es un topónimo nubio, hoy sumergido bajo las aguas del río Nilo, pero que sobrevive aquí en Madrid. Una de las cosas interesantísimas de este templo, que es única, es que tenemos una gran cantidad de dioses de lo que podríamos llamar el panteón nubio egipcianizado. Es decir, que tenemos dioses como Amon o como Isis, o como Rahorakti o como Hathor, que son típica y netamente egipcios, pero tenemos dioses como Upset, una diosa que está asimilada a Segemet, que lleva una cobra en la cabeza, y tenemos otra serie de dioses que son específicos del panteón nubio. Y eso es lo que hace mucho más rico este lugar. Luego las escenas son distintas y muy curiosas. En la boca de la diosa Isis hay un cuchillo, porque la diosa Isis era la gran maga, y con la palabra podía producir efectos extraordinarios, milagrosos. De manera que probablemente en época cristiana alguien decidió ponerle un cuchillo en la boca para cortar su palabra y que no actuase. Desde el punto de vista de la presencia de los dioses, es único. Desde el punto de vista de los cuadros rituales, es completo. Es decir, aquí no faltaba nada de lo que pudiera haber en el gran templo de Karnak en Tebas. Todo está explicado en los muros. Hay quien dice que el templo es pequeño, es el más grande egipcio fuera de Egipto, pero que es pequeño será en el tamaño, porque ritualmente contiene todos y cada uno de los requisitos exigidos para un templo egipcio para poder dar culto a las divinidades. Porque tenemos todos los pasos identificados del ritual divino diario, del culto del divino diario, que era lo que había que hacer todas las mañanas cuando salía el sol para adorar a los dioses, despertarles, limpiarles, hacerles ofrendas, darles joyas y finalmente ofrecerles maat. Solamente las élites sabían leer y escribir. Es que esto tiene poder. Las imágenes actúan. No solamente son letras como lo nuestro. Tienen poder. Si hay una mano que está dando un pan, está dando el pan.